Música 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 El Lion en las naves literalmente mierda en la linea Y todos doritos despues Si, si, si Es que esta jugando bien Pero el Lion en realidad no es un buen laner Solamente es que lo está jugando bien Bueno Bueno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Come here, land again. We can kill Marsh one more time. We can kill Marsh one more time. We can kill Marsh one more time. I'm out of here, I'm out of here. Can I kill the Hue invoker? Can I kill the Hue invoker? Ah, ¿cuánto sale la manta? ¿16? Quizás pueda sacar la 16 Creo que se sale, ¿ah? El espectro no me quita este campo Y salió gente, salió el 16 Uy, recontra ¡Gracias! 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 Coroche, 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 Coroche Demi en Coroche Veni en muerte Ahora, ahora es imposible que dependa Uy, mataron a mi Fenix Un Stung, Dios mío, un Bosh Puta madre, no me salió ni un Bosh Pero está en cabrera Deja, te voy a morir No, dale, te va a morir No, dale, te va a morir No, dale, dale Disponete ¿No, dale, dale ¡Esta es un mar! ¡Es un mar! ¡Mare con si a tu mar! ¡Mare! ¡Mierda! Ahora sí, estamos back. Estamos de contra, backlogos.